Entonces usted le va a avisar, a ver, uno, dos, ya, tres. Yo dejé de comer carne porque me dieron tres y cuantos en un mes y de ahí no volví a comer carne, nada que venga de queso, de natilla, yo tenía lechería y tenía lanchera y de todo lo que tengo. Y no volví a comer carne, y gracias a Dios a eso, mi corazón todavía está funcionando. Y es vegano. Y es vegano. Sí, muy bien, muy bien. Y hago ejercicios todos los días, voy a alzar a hacer las máquinas, ahí te voy a ir a todas las máquinas. Y ya que ya tengo puesto. Mucho salud. Mucha salud. Sí, sí. Gracias.